Bueno, yo les dije que hacía muchas cosas a la vez, ¿no? Estaba haciendo los frenos de este lado y ya están listos. Me puse a hacer este parche acá. Ahora estoy poniendo la luz. Allá estoy haciendo una alacena. ¡Hola combicheros, injertores, motoqueros, motoviajeros y fierreros del YouTube! ¿Cómo están? Estoy mirando mientras hablo el quilombo de cosas que tengo arriba del techo de la combi. Lo que pasa es que se me hace chico el garaje. Entonces hay cosas que las pongo arriba, otras las pongo adentro. Pero bueno, hoy estamos de festejo porque dijimos que íbamos a hacer el sorteo de los mil suscriptores. Y en estos días, mientras yo me puse a hacer este video, ya pasamos los mil cien. Así que seguimos creciendo. Gracias a todos ustedes que están ahí del otro lado y que se suman y que se suscriben acá abajo. Y van agrandando el canal. Y bueno, entre los que se suscriben y los que escriben, siempre me preguntan, o varios me preguntan, por Lázaro y la China, que son los dos boxers. Así que les voy a mostrar un poquito cómo los saco a pasear. O mejor dicho, ellos me sacan a mí a veces, me llevan a mí. Y de paso les muestro, para los que no conocen la Patagonia o no saben qué es Radatili, les muestro un poquito acá los alrededores. Entonces, nosotros tenemos la suerte de vivir en el borde del pueblo. Entonces, podemos salir al campo. Salimos a 50 metros de la casa, estamos en el campo. Podemos agarrar por estas huellas y salir a caminar con los perros. Este cerro es el que separa a Radatili de Comodoro Rivadavia. No es una gran montaña, es un cerro, es una loma, no sé cómo decirlo. Y esta vez, justo les voy a mostrar porque nos encontramos con uno de los verdaderos dueños del cerro. Que es uno de los animales silvestres que siempre llaman la atención. Y bueno, acá están bastante mansos, casi domesticados, podríamos decir. Porque están acostumbrados a vivir cerca de la gente, cerca de las casas. Ustedes dirán qué tiene que ver el zorro con la combi y con los 1.100 suscriptores. Nada tiene que ver. Pero me pareció interesante mostrárselo para que conozcan un poquito más de la Patagonia. Aquellos que nunca estuvieron por acá, que vean un poquito cómo es el terreno, qué sé yo. Antes de contarles el sorteo, les voy a mostrar porque hace un par de días me llamaron por teléfono para contratarme como chofer de moto. Bueno, me voy a la casa de la vecina a ver qué es la moto que se compró para que le lleve. Voy preparado, casco todo armado, para ver la motito. A ver qué se compró, que dice que no la sabe manejar todavía y me contrató de chofer. No, 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 no. Bueno, en realidad la moto la compró mi vecina, pero es para el hermano que vive en Buenos Aires y que, bueno, con esta situación no puede venir a buscarla. Entonces, bueno, me pidió que yo la lleve para poder verificarla y transferirla. Así que, bueno, va un abrazo, un saludo para Mauricio, que es el dueño de la moto, que además ya me conoce por el canal, dice que siempre ve los videos. Así que ya tenemos un contacto ahí y ahora compartiendo la KTM, pequeña máquina. Bueno, yo le dije que hacía muchas cosas a la vez, ¿no? Estaba haciendo los frenos de este lado y ya están listos. Me puse a hacer este parche acá, que tenía un agujero, había que taparlo. Ahora estoy poniendo la luz, allá estoy haciendo una alacena que necesitamos en la casa. Y bueno, así es. Bueno, está funcionando. Un detalle, yo este, el portalámpara original lo cambié, puse uno de doble filamento, porque entonces puedo poner estacionamiento, o sea, posición y giro junto. Porque a mí me gusta así, yo apago el giro y queda la luz de posición prendida. Al poner este portalámpara, yo no sé el que trae original, al poner este, yo tengo que poner un cable a masa, aparte. O sea, van estos dos, uno al destellador y otro a posición, y este a masa. Porque si no, si ustedes conectan estos dos solamente, le va a funcionar a medias y bueno, no va a funcionar como debe ser. Entonces, un detalle importante, siempre que tenga masa para que funcione. Hola Fabi, querido, desde Tandil, provincia de Buenos Aires, te mandamos un saludo muy grande, la Azul y viajera, y yo, Henry, y felicitarte por los mil, y ahora los mil cien suscriptores. Y bueno, seguí mostrando tus cosas de motos, de viajes, de combis, de soldaduras, de chatarras, y toda esa locura linda que tenés. Te mando un gran abrazo. No olvidaba, lo más importante. Voy a colaborar con el canal, con una combis chiquitita, para que la agregues al tema del sorteo, y así mucha más gente se prende en toda esta locura. A todos, un saludo desde mi hermoso Tandil, y saben que cuando vengan para acá, tienen un espacio donde poder aparcar su combi. Abrazos. ¿Cómo te va Fabián? Me enteré que llegaste a los mil suscriptores, así que te quería hacer un regalo, y te voy a mandar una chapa de chapitas vintage, de 40 por 30, para que sortees entre toda tu gente, así que, bueno, te deseo lo mejor en estos tiempos, y que llegues a muchísimos más suscriptores, como bien te mereces. Así que, bueno, les mando un saludo para todos los fanáticos de Volkswagen, y éxitos. Y bien, amigos de Fabián Viaja, vamos a hablar del sorteo. Primero, bueno, en este momento estoy haciendo el video, miren, estoy armando el video, este video que están viendo ustedes, lo estoy armando acá. Gustavo de Chapitas Vintage, no me va a mandar una chapa a mí. Él regala una chapa de 30 por 40, pero lo arreglamos con él, que directamente se la va a mandar al que la gane. Entonces, el que la gane, el ganador va a poder elegir cuál es el motivo que le gusta, qué foto quiere poner, lo que quiera hacer en la chapa. Si ustedes entran al Facebook o al Instagram de Chapitas Vintage, ustedes van a poder ver la cantidad de cosas, de modelos, de diseños que tiene para que ustedes elijan. Henry me dice que nos va a regalar una combi, ¿cómo que dijo? Una combi chiquitita. En realidad, él va a regalarles esta combi, que va a ser otro de los premios. No sean mal pensados. Sí, es la misma que sorté la vez pasada, pero no es la misma. O sea, es para que la vean, porque Henry me mandó una, que todavía no llegó, y esta es la que ganó Roberto en el sorteo anterior, y todavía no vino a retirarla porque no puede viajar. Entonces, vamos a tener tres premios. Una combucha, igual a esta, o tal vez de otro color. Dos choc, que también el motivo va a ser la elección de ustedes, del que gane. Y la chapa, que le va a regalar Chapitas Vintage. Henry lo hace de onda, porque en realidad, se dedica a reparar tapas de cilindro, hace soldaduras en aluminio, soldaduras de distintos materiales, hace un montón de cosas fantásticas. Pero no, él no quiere hacer publicidad. Él dice, yo te regalo una combi para la gente de onda, porque somos amigos hace como 20 años que nos conocemos, y una manera de apoyar al canal es ayudarme a que les dé un regalo más. ¿Cómo van a hacer para ganarse los premios? Un dato importante, porque hasta ahora nadie sabe qué hacer. Fácil. Vamos a hacer como hicimos el sorteo anterior. Ustedes tienen que entrar en este video, acá abajo, tienen que comentar, primero tienen que suscribirse al canal, si no, no tienen, pierden el premio. Suscribirse al canal y comentar abajo algo, que lo importante sería que pongan de dónde son, qué provincia por lo menos, si quieren poner la ciudad también. Listo, con eso ya están participando. El sorteo lo vamos a hacer el próximo sábado, o sea, tienen una semana para hacer los comentarios. Dentro de una semana vamos a hacerlo como la vez pasada, vamos a hacer un vivo, así de paso conversamos, hablamos de moto, de combi, de mecánica, de lo que ustedes quieran. El sábado a las 8 de la tarde, más o menos. Y ahí vamos a hacer un sorteo, vamos a sacar 3 ganadores. ¿Quién se va a llevar el primero, el segundo, el tercero? Como yo no sé qué prefieren ustedes, vamos a hacer así. El primero va a elegir su premio entre la chapa vintage, la kombucha o los dos chocs. Lo que queda es para los otros dos. Entonces, el segundo elige el segundo premio y el tercero, lo que quedó es para el tercero. Pero bueno, 3 amigos se van a llevar un regalo cada uno. Así que, entren en el abajo, dejen su comentario, poniendo de dónde son, suscríbanse al canal, y vamos a seguir haciendo videos. Tengo, le estoy haciendo el parabrisa doble, no sé si vieron por ahí algo, una foto que lo que publiqué, que le estoy haciendo un parabrisa doble a la combi, después le voy a hacer una visera, le voy a hacer un montón de cosas. pero lo vamos a seguir viendo en los videos. Les agradezco por supuesto que lleguen hasta acá, pero recuerden que tienen que dejar el comentario abajo. y el próximo sábado, 20 horas, vamos a hacer un vivo por YouTube, y ahí vamos a sortear los tres premios. El primero va a elegir cuál es su premio, después va a elegir el segundo, y el tercero se va a quedar con lo que quede. Tenemos una combi de estas, que abre la puertita para que suban los pasajeritos, porque es chiquitita. Tenemos los dos chop, con el diseño que ustedes quieran, y la chapa vintage, de 30x40, más o menos así, que les regala chapitas vintage, también con el diseño que ustedes quieran. Así que, está fácil, tienen que suscribirse al canal, comentar abajo, y seguir acompañándome. Como les digo siempre, no me dejen solo. Y nos seguimos viendo, a través de Facebook, Facebook, Instagram, y nada más, y YouTube. Así que, gracias a todos por estar ahí, como siempre, por acompañarme, y, seguimos en contacto. El próximo sábado, sorteo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!